También tengo una colección de fracasos extraordinarios, en todas las cosas porque he sido asesor de ministros, fíjense ustedes, fui hasta asesor del señor Blesa, fíjense usted si es fracasado, y la mala le decía todos los días que nos encontrábamos que no construyera tantas casas, fíjense, bueno pues voy a proponer una cosa en la que nadie me ha hecho caso nunca, no se le puede llamar turismo por favor, el turismo es exactamente lo contrario de lo que propone este paisaje, el turismo es algo que vende belleza que no le pertenece, y la vende por destruirla, estas cosas algún día serán consideradas como lógicas, llamarle encuentro, llamarle encuentro con la vivacidad, vengan a ser atalantados por favor, no vengan a ser turismo, esto no es turismo, y por supuesto piense que la extraordinaria capacidad que ha tenido la naturaleza de cumplir los propósitos de todo lo maternal, es precisamente por no haber excedido sus propios límites, por haber sido capaz de volver a empezar a cada instante, esta tierra madre, esta roca que es origen de todos nosotros, pues evidentemente hay que contemplarla, hay que contemplarla como también lo que es, como todo lo absolutamente relacionado con la vida, con los paisajes, con las sociedades, con los individuos, extraordinariamente frágil. Atalantar quiere decir cuidar, y se trata de cuidar, de cuidar para compartir, de compartir con el sosiego, la serenidad, la prudencia necesaria, y por eso sin duda también habría que incorporarlo, habría que incorporarlo, es más, fíjense ustedes, a mí me ha tocado lidiar en todas las grandes batallas de desastre ambiental que ha habido en el mundo, prácticamente todas, desde las catástrofes nucleares a las grandes contaminaciones marítimas, al cambio climático, ¿saben ustedes cuál es el origen de todas las catástrofes ambientales? no haber empezado por calcular las consecuencias de las decisiones, cuando uno fabrica algo, tiene que saber a dónde va a parar, no se trata de fabricarlo, ponerlo en circulación, ah, y luego, por supuesto, luego, cuando se convierte en un problema, el fabricante ni está, tiene que venir el Estado, tiene que venir el municipio, tiene que venir la sociedad, a controlar lo que ha proporcionado riqueza a uno particular, y luego nos complica los presupuestos a la totalidad de los que formamos un determinado colectivo social, pues yo se lo recomiendo encarecidamente, las islas de plástico grandes como continentes que flotan ahora mismo en el océano, se debe a que no calcularon los fabricantes de plástico a dónde iban a parar los plásticos. No habría habido ni cambio climático, ni centrales nucleares reventadas, ni el problema más irresoluble que existe ahora mismo en el planeta Tierra, que es donde vamos a meter tanto residuo, si hubiéramos considerado que había que haber planificado antes el destino de nuestra propuesta. ¿A qué estáis haciendo? Y por supuesto es lo que seguiré defendiendo desde esta reciente y estrenada participación en el Comité Científico del Geoparque e intentaré seguir transmitiendo a la sociedad española y al resto del mundo en unas pocas ocasiones, con relación a todo lo que nos rodea, porque sin duda merece la pena. Pero no crean ustedes que merece la pena por ninguna extraordinaria proposición por encima de la vida cotidiana y de la realidad a la que pertenecemos. Cuando se entiende mínimamente de forma, para mí, correcta lo que es la vida, uno acaba sabiendo qué es lo que tiene delante, que uno es lo que mira, que uno es... ¿Por qué? Había una frase estupenda en la promo, venga a comer paisaje. Exactamente. Pero es que no solamente es comer paisaje, es beberlo, es respirarlo, y curiosamente el paisaje nos ha informado de la totalidad de las consecuencias intelectuales de la historia de la humanidad. Es decir, la física, la química, la historia, el arte, todo eso también es una emanación del paisaje. Bueno, no olviden ustedes, yo esta frase la he usado, la he usado incluso con... delante de todos los presidentes que han tenido esta autonomía, para ver si se les contagiaba algo, pero no se les ha contagiado, está bastante claro, está fuera de toda duda, ¿no? Bueno, si somos lo que miramos, piensen ustedes que ustedes son los mejores. Y no la fastidien, sigan siendo los mejores. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño pregunta. Una, yo tenía 12 años, que estaba con las cabras de mi padre en Guadarranque. Y allí llegaron unas máquinas, y había derrobles, había tejidos, había licinas. Llegaron las máquinas y lo tiraron todo. Estaba. Justo cuando yo compré. Eso, eso. Para poner calitos y chopos. Los chopos los han creado. No, no, hay espinos. Y yo tenía 11 años y le decía a los de las máquinas, ¿por qué tiráis esto? Y no tenía estudios. Y dice, a ver, porque... lo que ahí no lo mandan. O sea que, los que destruyen los pueblos son los otros. No somos nosotros. Somos políticos. Porque ahí había una inmensidad de enzinas y de robles. Ahí comía el venado, comía el jabari, comía la cabra. Ahí había alimentado 700 cabras y te prohibieron de pisar aquí. O sea que, que todo mejor. Yo creo que había que castigar más a los políticos que a los que dan a los pueblos. y otra cosa, van a entrar lobos aquí a ver lobos, van a entrar aquí uy, cuando yo los eche, voy a echar unos 150 mañana o así es que no han dicho que los quieren echar los dos los echan no, 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 esto ya es auténticamente, ya no es que sea una leyenda urbana es el colmo del disparate como leyenda y demás y he dicho la frase esa muy intencionadamente porque como aparezca ojo, el lobo está recuperando territorio y bueno por supuesto ha duplicado su área de distribución en España en los últimos 20 25 años el lobo ha ocupado la totalidad ya de Castilla y León el año pasado se reprodujo en la provincia de Madrid y además se reprodujo entre chalés de la sierra de Madrid y por supuesto está en expansión pero esa expansión nada tiene que ver con ningún acto ninguna decisión y mucho menos de ningún naturalista de ningún ecologista entre otras cosas porque es imposible es que realmente si hay 4 o 5 lugares donde hay lobos en cautividad pero la productividad de esas 6 o 7 manadas que hay en cautividad en España por cierto la primera fue el rodillo de la fuente y me chuparon mil veces esta cara que ven ustedes a mi los lobos me han chupado más la cara que cualquier perro fíjense pero es imposible que de esos pocos lugares y de esas pocas capacidades de hembras reproductivas que están en cautividad pudiera emanar una población que se pudiera incorporar a la libertad es más cuando nacen en cautividad ya empiezan teniendo bastante problemas por supuesto nadie va a echar lobos en Villuercas si acaso ahora están dándole muchas vueltas a echar alguna cabra montesa pero de la casualidad que eso sería bastante acertado porque las hubo en su finca pues en su finca seguramente no, no, hubo hubo se extinguieron hace 150 años aproximadamente pero bueno nadie va vamos y es que sería un disparate a lo mejor dentro de 50 años llegan los lobos pero van a llegar solos claro van a llegar solos de hecho por ejemplo el lobo se extinguió en Extremadura hace 15 años en la Sierra de San Pedro había una población absolutamente salvaje libre y esa fue de hecho en Extremadura se puede decir que se han exterminado dos especies fundamentales de su fauna muy en lara el lince y el lobo aquí en Villvergas había un montón de lince yo todavía los pillé en mi finca cuando la compré hace 38 años todavía había lince yo me he visto claro claro por eso digo pero eso absolutamente tranquilo nadie va a echar nadie va a echar lobos y demás con relación a lo otro pues que te voy a decir fue el eje central yo me pasé buena parte y casi todos los poquísimos que nos dedicábamos a la defensa del entorno pues nos pasaba alguna parte de los 70 y de los 80 peleando contra las sustituciones forestales es una de las no se puede decir que fuera una una contienda por supuesto pacífica porque era de debate que ganáramos pero pero si se frenó en buena medida el criterio básico tanto político como técnico pero muy muy gobernado por las líneas maestras del pensamiento productivista ya que todo tenía que producir cuando lo que más produce si le diéramos algún valor a la belleza a la transparencia a la libertad a la posibilidad de convivencia si le diéramos algún valor a eso jamás se les hubiera ocurrido hacer lo que lo que comentas o si se le hubiera dado el respeto debido a la cultura rural aquí prácticamente se expropió y seguramente lo sabes yo conseguí liberar mi finca pagando el doble de lo que le iba a pagar el icona a su dueño dije yo te pago el doble y me quedé con esa y se libró de ser un pinar por supuesto que tiene al lado lo tiene al lado usted que tiene el pinar al lado sí, sí, claro tengo un pinar tengo un pinar a la bestia y tengo un pinar al sur sí eso está está fuera de todo y esto aparte de que desde un punto de vista de dignidad humana fue un ultraje porque fue una semi expropiación y ojo en muchas más zonas de España llegó el productivismo aquí esto tiene que producir celulosa y demás esto tiene que y a la gente sí, se le pagó pero se le pagó tres, cuatro veces menos de lo que había y sobre todo se consiguió una despoblación y mucho ya, ya y se despobló una despoblación pero sobre todo en Aragón sobre todo en Castilla la Vieja mucho más que en Extremadura y eso fue pues un gigantesco disparate y a mí me gustaría saber los presupuestos se han quitado muy poco su eucaliptus pero bien sabéis que se están quitando aquí en el valle de Guadarrán que eucaliptus pues fíjense ustedes seguro que si costó diez ponerlos ahora cuesta cien quitarlos así de claro pero eso por eso es la recomendación la sugerencia de ser cuidadosos con las con las decisiones ¿no? es decir se puede se debe casi se diría más correctamente que es absolutamente indispensable vivir vivir de tu territorio pero se puede vivir del territorio sin sangrarlo sin esquilmarlo respetando ese proceso de fertilidad natural que es aplicable absolutamente a todo a la ganadería a la agricultura a la servicultura a el atalantamiento vivas de los que como grandes anfitriones que somos en Villorgas vamos a dar a nuestros visitantes hasta el atalantamiento vivas no turismo a Joaquín a Joaquín Araujo la verdad es que ha merecido la pena el trago tenerlo que presentar porque ha sido ha sido muy interesante Teodoro Palacio por favor cuando quieras destacar una presentación de estudios y de muchas cosas de Iván Cortijo y de Solen Yeltsen que también están muy vinculados a este parque Iván por cierto también otro geoparquino más que nos acompañó a Aruca a las conferencias de Aruca hablando de un amigo que hemos conocido hace poco algunos un pequeño amigo Eres de la Rioja Teodoro de la Rioja la tierra de los grandes dinosaurios sin embargo su vida profesional y su vida en general a vínculo hacia los seres los fósiles más pequeñitos que ha podido encontrar y que se ha podido registrar como son las caudinas desde luego está haciendo unas aportaciones científicas tanto como la que vamos a ver ahora como miembro muy activo del comité educativo y científico del geoparque y es otra aportación que hace la Universidad de Sonadura al geoparque así que Teodoro me ha aplastado un currículum académico que no pienso leer publicaciones conferencias todas y más de la Universidad